Andando de arriba a abajo, fui buscándole a la vida El acordeón y guitarra, los que alegraban mi vida Pero volar un avión, era el sueño que traía ¿Qué andamos amigos de Piloto de Estilo? Andamos de agricultor y ahora la pura fachada Ni sombrero, ni camisa, ni pantalones, ni zapatos a la verga ¿Aquí andamos? No es telemótiles Pero tenemos unos alcohólicos de plano y ya no podemos sacar la picha de rea Vamos a ver porque el pibó hace que nos quedamos para adentro A ver si aguanta A ver si aguanta Aquí andamos ahora 100% agricultores Comentaron para jugar Ahora le vamos a decir como está el chavo aquí Mira Mira Ay humildemente Vamos para la revancha Pura Sinaloa Con los que no saben como se trilla El maíz cuando ya está bueno para cosecha Yo tampoco lo había Cada día se aprende algo nuevo Le invitaron unos plebes Y compa Baldo Compa Alexis Compa Leonel de la máxima revolución Aquí A donde trabajan en el país Y aquí andamos por el compa Noel Yo ya me ando tomando una Porque anda manejando Pero voy a decir que No hubo nada Aquí andamos cerquita de Curiacán Sinaloa México Yo nunca había mirado una cosa así No hubo nada Como el Guarachano Y aquí también se puede tirar Yo voy a hacer el famoso Mi hijo de Papá Aquí andamos chambeando Chambeando dijo Margaro Oiga Se fatiga un poquito menos ustedes que yo Margaro No has mirado el video donde Margaro anda pescando las mil para allá en el rancho no lo miras, lo voy a enseñar ahorita para que mire como la diferencia de chamba salimos a la orilla mira ahí está toda la gente trabajadora también todo está previamente incalculado mira cuantos surcos quedaron en cono ay no sabe la vieja que sale mi hermano ay humilde me este era una comezón y más rato ay no malo viejo era allá está mi compa, como traerá comezón mi compa va a estar buenas los billetillos de compa ay no macha ya caro hola a a a a a a a a a Así es la agricultura, aquí cerquita de Culiacán, Sinaloa. Yo de rancho no traigo nada porque andaba paseando a las playas cuando me invitó mi compa Baldo de la Máxima Revolución, así es que aprovechando le vamos a dar un saludo y agradecerle la invitación a los plebones de la Máxima Revolución, mi compa Baldo, mi compa Leonel, aquí andamos al chingazo por la hectárea de los plebones, van a sacar varias toneladas de maíz, así que hay que golletear al rato, jajaja. Ya aprovechando de la confianza, o digo abusando de la confianza, mira, jajaja. ¿Aquí? Ya digo que sí, va a trucho arriba, chile. Jajaja. Jajaja. ¿Cuánto de ahí, papá? ¿Cuánto fue? Sí. Aprovechando la confianza de Cupo Baldo, hey. Ya lo dije para que nos sigan en las redes sociales, a la Máxima Revolución. ¿Cuándo vamos a hacer el reto? El video. Cuando usted quiera. Tenemos dos temas listos para echarlos a volar, con unos videos pasados adelante. Aquí la vamos a la baila. ¿Qué te diga? Ya digo que ya lo he visto, la vamos a echar largo. ¿Cuántas toneladas vamos a sacar de maíz? Catorce, quinientos adiós. Vamos a ver. ¿Catorce? No, no sé. Dijo un amigo que iban a sacar ciento setenta y... Cuántos van a hacer? Catorce, catorce y medio. ¿Cuántas toneladas vamos a sacar? ¿Qué vamos a hacer con tanto dinero? La preocupación No, lo primero se llené de esta ¿Qué? ¿Cuántas toneladas me da? 14.1 Está bien, yo digo que vamos a agarrar una buena feria Ya fue todo por el día de hoy ¿Quieres compro Baldo? Gracias a Dios ¿Cuántos días? Aquí está mi compo Baldo de la Máxima Revolución ¿Cómo tienes las redes sociales para que lo siga la primera? La morra En Facebook tengo a Osvaldo Acosta ¿Qué me hace? Misela ¿Hay tres detalles? Y en Instagram a Osvaldo Máxima 2021 ¿Qué es el que está volado con ustedes? ¿Ah, este? El fanático de ustedes Ah, este es mi fan Sigan a mi compo Baldo Osvaldo Máxima ¿Cómo? Osvaldo Máxima 2021 En Instagram y Y en Facebook Osvaldo Acosta Para que se venga a ir Aquí está el fan este ¡Yo, yo, yo! Ahí van Ahí van Como 200.000 euros Ahí nomás ¿Cómo, Pablo? ¿Cuántos meses más o menos se llevó este rollo? Porque no es lo mismo aquí y allí en el rancho donde yo vivo, ¿no? No, ahorita exactamente desde que nace 180 días ¿180 días? Que son igual a seis meses Estamos hablando a seis meses Y ahora 4 de diciembre Y ahora 4 de diciembre Oh, 4 de junio ¿De junio? Nosotros nos nacimos el 4 de diciembre ¿El 4 de diciembre? Sí, no Exactamente el 4 de diciembre nací y el 4 de junio lo trillamos Así es que ya tenéis 10 Así el rollo este Una chulada, ¿no? Después de tanto chambear Y aquí termina la Hay que descansar Hay que descansar ¿Hasta cuándo le empieces a echar otra vez chingada aquí? Si quiero, si quiero Le echo chingazo ahorita Y ya la dejo reposar hasta Si, si Llueve mucho hasta que ya esté más o menos Oreadón Sí Septiembre, tú Oiga, para aquí es puro maíz, ¿no? Sí, acá es puro maíz, pero Voy a voltear la cámara para que mire Chulada está para allá Papaya de Celaya Allá tenemos el equipo trabajando Allá, verga Qué chulada, compa balda Allá están las campamochas devorándose Este es otro rollo, ¿eh? Para acá ya es de Ahí está el soldado, mira De otra gente, pero Pero puro amigo aquí Porque es el vecino, le pago robando el lote Sí, no, no, puro amigo Decían aquí que estaba un letrero en las parcelas de Cuidado que robes el lote Porque está la tabla, te está esperando ¿Es cierto o mentira? No, yo nunca lo vi Pues el vecino aquí yo nunca lo vi Al que lo tengo frito Sí, es que lo tenía ya frito y chingando el lote Ah, él me roba a mí, yo le robo a él Sí, pues así está entre la gente Así es que aquí estamos al chingazo Yo creo que hay que agarrar Porque ya están haciendo gritos Aquí andamos al chingazo Ahora Cada día se aprenden cosas nuevas Hoy no aprendimos nada Pero otro día No, no, cómo no Yo para empezar nunca voy a mirar este rollo Nunca me voy a subir una máquina Esa la encontraba por la carretera Nomás y decía Cabrón, qué chulada Qué chingones Y ahora me tocó subirme a una de ellas Y ponchar una de ellas Entonces, pues, está bien Ya aprendió a poncharlas Sí, ya aprendimos a poncharlas de poncharlas Así es que ahí estamos al pendiente Saluditos para todos Dios me lo bendiga A que sigan a los que une este De la máxima revolución Estamos al tiro Se los encargamos el piloto Si, así los ánimos